¡Suscríbete al canal! Habíamos conversado con él en mi programa de Radio Plata, Soño Deportivo, en una charla muy amena, es un hombre muy agradable para conversar, que no se pone el cassette como se hace habitualmente, que ya se sabe que el hijo quiere terminar su carrera, no en Central, que en algún momento se había filtrado alguna información errónea, ¿no? Porque en realidad él se quiere despedir en River Plate y el hermano es hincha de Rosario Central y había mencionado y generó una polémica acá que, bueno, que el sueño, pero del hermano, era el sueño de Javier Machelano, que termine la carrera en Rosario Central y eso, bueno, había quedado al margen. Y, bueno, hoy está concentrado ya porque hoy a la tarde estaban viajando a Río de Janeiro, Argentina está viajando a Río de Janeiro, esperando lo que va a ser el partido, emocionante lo que va a pasar el día domingo. No digo por lo del debut, no sé si tanto por el rival, pero ayer bien, ¿no? Con lo de Croacia, un partido muy entretenido, independientemente de lo que ocurrió con el árbitro japonés, que hoy lo están tratando como de corrupto. Yo me parece que fue un error y punto, un error en una actividad que está también dentro de las posibilidades del error, un error que le va a costar seguramente el Mundial, no sé si volverá a dirigir, yo creo que no. Pero es un árbitro que venía con muy buenos antecedentes, porque había salido mejor árbitro japonés, porque tenía mucha experiencia internacional. Pero, bueno, son esas cosas que ocurren en esta actividad futbolera y justo le tocó con el dueño de casa donde hay más suspicacias. Donde esperemos que no haya ningún tipo de suspicacias es en Joel Aguilar, ¿no? Que va a ser el salvadoreño que va a dirigir el partido entre la Argentina y Bosnia del día domingo. Un encuentro que será entonces dirigido por alguien que ya la conoce a la Argentina, porque dirigió en el 2008, en un amistoso con Estados Unidos, donde salió 0 a 0. Fue cuarto árbitro en el Mundial de Sudáfrica y este va a ser el primer partido mundialista. Así que también vamos a tener expectativas con el debut de un árbitro en un Mundial que le toca a la Argentina y que, viste, los nervios van a correr allí un papel importante. Donde una Argentina, Leandro, que también todos nosotros estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Sin dudas, ¿no? Es un partido trascendental. Y queremos saber, Pablo, si ya hay novedades con respecto a lo que fue la jornada de entrenamientos, para ver cuál va a ser el once que dispone Isabela para el domingo. En algún momento se habló durante la semana de un Pipiti Higuaín que podría llegar a ir al banco, que podría llegar a estar la Bessi dentro del once. ¿Hay mayores novedades? No, no hay novedades. Recién, en este preciso momento, están realizando conferencias de prensa algunos de los jugadores de la Argentina, donde están todavía sin confirmación oficial de lo que va a ser el equipo de Isabela, sencillamente porque lo estaban esperando y lo van a hacer hasta último momento al Pipita Higuaín. Sabemos que en estos últimos encuentros no han estado, se lo ha preservado, se lo tiene entre algodones para que llegue al primer partido o tal vez ya al segundo. Hay algo importantísimo en este equipo y que eso le da la tranquilidad al técnico y a todos nosotros, que hay jugadores que son de primera línea dentro del terreno de juego, pero también de la misma calidad en el banco de los relevos, y que pueden estar sin ningún tipo de inconvenientes, ¿entiende esto? Entonces está bueno porque si no está Higuaín, está la Bessi, a ver si nos entendemos. Y si tiene que entrar Maxi Rodríguez, puede entrar sin ningún tipo de inconvenientes porque no ha decepcionado en las oportunidades que le ha tocado ingresar para la Argentina. Es decir, un plantel muy rico, hay 23 jugadores que cualquiera de los que ingrese, tal vez con mayor o menor medida, pero que lo puede suplir esa falta de experiencia, con las ganas y la juventud, como hay muchos jugadores, para estar a la altura de las circunstancias, desde lo que va a ser el primer partido de la Argentina, donde ya hemos visto, por lo menos con Croacia, que no van a ser todos tan sencillos, y que todos van a ir a disputar, todos los selectivos van a disputar un Mundial, no van a participar, hay una gran diferencia entre disputarlo e ir a participar. Yo creo que todos van a querer jugarle de la misma manera a los rivales más importantes, en este caso, en la serie de la Argentina, pero claro, después la historia, la espalda, la calidad individual y hasta grupal encaminarán la cosa y pondrán las cosas en su lugar. Pero, mientras tanto, las expectativas están con una Argentina que no tendría que tener demasiados inconvenientes para pasar de grupo y que nosotros todos empecemos a soñar, Leandro. Así que, bueno, estaremos allí, observando lo que va a pasar, hay una agenda importante y juega España y Holanda, nada más y nada menos a las 4 de la tarde, así que vamos a estar mirando allí. Sí, mañana hay un partido brillante donde juega Inglaterra, por ejemplo, con Italia, después a la Argentina, está Portugal, Francia, si no me equivoco, ayúdame vos alguno porque no lo tengo acá el cronograma, pero el lunes sé que hay un partido importante. El lunes, Alemania-Portugal a la una. Alemania-Portugal, Alemania-Portugal a la una, también un partido espectacular. Dentro de los encuentros más importantes o los más lindos para ver, le podríamos decir, ¿no? En lo que va a ser esta jornada, yo te dije, algunos de los más lindos que son los que me agendé con un... Bueno, esto no me lo puedo perder y creo que la gente tampoco después. Sin duda. Pablo, con respecto al entrenamiento de la selección argentina el otro día, mientras vos hablabas veíamos imágenes y por lo menos desde acá nos sorprendía el cariño con el cual la gente de Brasil recibió y corrió los nombres de Messi, de Agüero, de Di María. Uno pensaba en un Brasil totalmente hostil y sin embargo nos encontramos con todo lo contrario, al menos allí en la C donde está alojada la selección. Porque yo me da la impresión, me da la sensación que este es un Brasil que puede salir campeón, obviamente, pero que no es el Brasil de la gente, no es la selección de la gente. O sea, no están los nombres que estábamos acostumbrados a ver, de Roberto Carlos, este Ronaldinho, nombres realmente, o el propio Pelé, nombres que realmente, Romario si se quiere, que le han no solamente dado mucho a la selección, sino que se han metido en la gente, en el corazón. Esta selección, yo sigo sosteniendo que tuvieron que inventar un nombre, independientemente de que es un excelente jugador, pero como Neymar, pero que es un hombre muy joven, que no ha ganado demasiado, y que está ahora metiendo, que es un talentosísimo, independientemente del penal, se puso el equipo al hombre ayer y cuando quiso lo definió él, ¿no? Pero creo que por eso ocurre esta historia. Y además, no te olvides, no te olvides, que es Messi. Es el mejor jugador del mundo, como le pasó a Maradona en su momento. Es el mejor jugador del mundo y lo tenemos nosotros, es de Argentina. Lo que yo estoy pensando también, si esta misma historia de la reverencia que se le hizo a Messi, de 10.000 hinchas, donde un porcentaje elevado eran de Brasil, fueron a ver a la selección nacional. Yo digo, si esta misma historia hubiese ocurrido en Argentina, no me imagino que a los argentinos ir a hacer eso con Brasil. Yo no me lo imagino. Ahora, bueno, evidentemente, el equipo argentino, que es el equipo con más figuras que tiene este mundial, mirá lo que te estoy diciendo, el equipo con más figuras que tiene este mundial se llama la Argentina y el que tienen todo depositado a las expectativas, porque tenés al mejor del mundo. A ver, no es, ah, tenés un jugador importante como Neymar, ah, tenés un jugador importante como Fulano. No, no, tenés al mejor del mundo. Olvídate. Tenés al mejor del mundo. Lo tenemos nosotros. Y a eso sumarle a un agüero, todos tipos, a baleta, tipos que vienen a salir campeones. ¿Se entiende? Entonces creo que por eso está todo depositado de Brasil, que de verdad le gusta el jogo bonito. Y creo que entiende que con Di María, Mascherano y compañía van a haber jogo bonito. Y vos, fíjate, también hay que destacar, ¿no? Los recursos técnicos que tienen algunos jugadores que no se ponen ni colorado. En esto del jogo bonito, que estamos acostumbrados al taco, que estamos acostumbrados a las maniobras malabarísticas, casi, que ponen los jugadores de Brasil, cuando, y con esto te voy cerrando, cuando vimos el tercer gol de ayer de Óscar, lo hizo como lo hacemos en el barrio, de Puntín. De Puntín. Viste que también los recursos de Puntín sirven. Los tacos son lindos, los caños son alucinantes, la bicicleta, ni hablar. La chilena, extraordinaria. Pero también para ganar partidos, a veces, necesitan los recursos del barrio. Creo que ayer Óscar, jugador muy importante para Brasil, demostró que llevan desde adentro, nacen así con la pelota, viste en las entrañas, y que se acuerdan en los momentos importantes, como este, para convertir un gol, el Puntín, el Puntín también sirve, y no se ponen colorados. Gente, excelente fin de semana. El lunes nos estamos reencontrando, ¿les parece? Por supuesto, Pablo. El lunes vamos a estar, obviamente, con todo el repaso de lo que haya dejado. La primera presentación de la selección argentina, le repasamos a la gente, el domingo a las 19 horas, allí en el Estadio Maracaná, nada más y nada menos que el mítico Maracaná, se va a estar presentando por primera vez la selección de Alejandro Isabela. ¡Gracias!